Kira Korpi necesita hacer la mejor marca suya de todos los tiempos, si no me he equivocado en las cuentas. Necesita 111 puntos. Ella esta temporada tiene 96 y en toda su carrera su mejor resultado, los 101 obtenidos en el Campeonato del Mundo hace dos años. Pero bien es cierto que hace tiempo de eso, necesita 111,68 para igualar a Carolina, 111,69 para ganarla. Y esta temporada ahí lo tiene, 96,04. Así que el programa tiene que ser perfecto. ¡Triple, Luch! ¡Dobletón, Luch! ¡Dobletón, Luch! ¡Triple, Luch! Luchan, 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 Luchan. ¡Mm! Flip. Música Música Criple loop, doble, doble loop Doble axle, doble loop Se la está jugando Kira Corpi Pero luego viene esto Música 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 Tampoco ha sido perfecto Se la ha jugado Ha arriesgado Kira Corpi Ha arriesgado Kira Corpi Añadiendo dificultades Por ejemplo ese doble axle, doble loop Que ha hecho Ha sido un extra para compensar también Lo que Había fallado previamente Buena estratega Y programa muy bonito Con una sensibilidad y una delicadeza Tremendos Música Del fantasma de la ópera Y se la ha jugado Desde luego ha salido a morir El año pasado fue Medalla de bronce Y ahora está En la segunda posición Ha empezado muy bien Un triple loop Doble loop Doble loop Triple loop El problema es por ejemplo Este doble loop Que tenía que haber sido triple Triple loop Con doble loop Mucho riesgo Buenas coreografías Mucha sensibilidad En su programa El físico le ayuda muchísimo Es una chica guapísima Y ahora Como les decía Si no me he equivocado En las cuentas Necesita 111 con 68 Para Igualar A Carolina Kostner El listón lo ha puesto muy alto Carolina Kostner A pesar de los fallos Y han puntuado a Carolina Kostner en 11 puntos La entrada que ha tenido De Tres saltos 50 con 0,3 50 con 20 50 con 0,3 Sí 53 en la presentación 103 con 62 No llega No llega Se coloca segunda No llega Es que el listón Que ha puesto Carolina 111 con 68 Necesitaba Y ha hecho 103 con 62 Se va a la segunda plaza De momento Se va a la segunda plaza La única que le puede Arrebatar esa posición Es su compañera Su compatriota Laura Lepisto Que va a salir ahora Ha mejorado Kira De la tercera plaza Del año pasado Ahora está segunda Pero quedan Tres patinadoras Que le pueden hacer Un roto Laura Lepisto Es la que sale ahora A continuación Tenía dos puntos Dos de diferencia